Dos meses y medio antes de que se presentara esta acción, las fincas fueron registradas a nombre de otro propietario, Ernesto Valdemar Morfín Guzmán. De las 10, solo aparece una a nombre de Juan Ortiz, Chamalé, por lo que ahora antes de dictar la sentencia, la jueza retrocederá el proceso desde la primera solicitud efectuada por el Ministerio Público. Inclusive la inscripción de seis de los inmuebles relacionados han sido canceladas y se han unificado a otros bienes inmuebles, formando algunas de ellas nuevas fincas. El Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Extinción de Dominio 190 medios de prueba, entre estos el registro de las propiedades, pero fueron adquiridas antes de que ellos tramitaran el cambio de los documentos, dejando sin efecto los embargos. Mire usted, el timón del Congreso de la República se encuentra en manos de ex eferregistas, pero que ahora militan en otros partidos a quienes han puesto su experiencia a su servicio. Veamos. Aristides Crespo encabeza el Congreso y con él figuras que durante el eferregismo manejaron la maquinaria legislativa. Leónel Sotorango, convertido en diputado unionista, es conocido como negociador entre las bancadas. Carlos López se mantiene en el partido todos. Baudilio Hichos, ahora milita en líder y se propone seguir en el Congreso. Luis Rabé, exministro de Comunicaciones del FRG, maneja un grupo parlamentario con Mario Torres, exministro de Educación de Portillo. Luis Fernando Pérez, aunque se distanció de la sombra de la manita, es actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Mario Estrada sigue vigente en el Congreso, mediante la curul que ocupa su hijo. Haroldo Quech e Iván Arevalo son otros ex eferregistas con cuota de poder en el hemiciclo. Así sobrevive en la cúpula del poder, la estructura del otrora poderoso FRG. Pausa, pero al volver, ISEFI analiza las cifras de los ingresos tributarios y el panorama no pinta tan positivo. Le vamos a decir por qué. Además, realiza la primera carrera familiar McDonald's, promoviendo un estilo de vida activo por medio del deporte.